Aquí en estas escalinatas y en estos pisos del Capitolio hemos dejado la suela. Mientras que a estos senadores y a los representantes le han temblado las rodillas. Ahora sí que vamos a decir que sí se puede. Porque vamos a ver cómo el Tribunal Federal le va a decir sí al matrimonio e igualitario. Nuestra lucha no es una sola. No estamos solos ni solas. Alrededor de todo el mundo esta lucha se está haciendo. Alrededor de los Estados Unidos de América se reclama la misma igualdad. Porque si decimos que somos ciudadanos norteamericanos y una constitución que dice que somos iguales ante la ley, nosotros, nuestra comunidad homosexual, lésbica, bisexual, transgénero y transexual, no son ciudadanos de segunda categoría. Así que, ahora con más razón, ahora decimos ¡Sí se puede! Y veremos cómo dentro de unos pocos meses, lo que nunca habíamos quizá, lo señamos, pero decíamos ¿cuándo vendrá? Siempre estos líderes y líderes de esta comunidad han dicho va a llegar mañana, pero yo les digo ahora que va a ser ahorita. Y les digo que va a ser dentro de unos meses y cuando esto pase, ¡aquí vamos a tomar el Capitolio! ¡Lucha, sí! ¡Lucha, sí! ¡Lucha, sí! ¡Lucha, sí!